Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. La selección masculina cubana de voleibol enfrenta en estos momentos a su similar de Puerto Rico en la Copa Panamericana Norseca Final Six con sede en México. El choque de baloncesto al igual que ayer concluyó hace pocos minutos, por lo tanto la transmisión de Tele Rebelde comenzará en breve para poder disfrutar de este juego de voleibol. Y ya les decía, el equipo de baloncesto de nuestro país en el sector femenino acaba de vencer a Jamaica en el torneo del Caribe con sede en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. El marcador fue abrumador, 85 por 32 y hace solo 4 minutos concluyó el choque en la instalación habanera. Vamos a tener más detalles en próximos espacios informativos. Así que tenemos dos eventos en vivo, como ustedes saben, por estos días, tanto el voleibol como el baloncesto y ambos con transmisión de Tele Rebelde. Por otra parte, el equipo de Granma terminó en el quinto lugar de la semana beisbolera de Harlem. Los alazanes reforzados se despidieron hoy con su única victoria del certamen al vencer a Italia cinco carreras por una. Esta vez sí funcionó la ofensiva después de recibir 28 escones consecutivos. La victoria correspondió al espirituano Joenzo Carras, quien ponchó a ocho en seis y un tercio de labor. Guillermo Avilés conectó tres imparables y empujó igual cantidad de carreras. Siguiendo con nuestro deporte nacional, la polémica de los nuevos nombres que animarán la liga élite del béisbol cubano sigue al rojo vivo en las redes sociales y en cualquier espacio físico donde se hable de pelota en Cuba. Sobre este tema, veamos qué le dijo a este noticiero el comisionado nacional de béisbol Juan Reinaldo Pérez Pardo. Los seis nombres iniciales que fueron propuestos, de ellos, cuando se llevaron a la consulta popular, cuatro de ellos tuvieron una aceptación por encima del 50%. Y esta herramienta permitía al que no estuviese de acuerdo con el nombre, sugerir un nombre para cada equipo. De esta manera surgieron por cada equipo conformado más de 100 propuestas de nombre, incluso más de 200 propuestas de nombre en algunos casos. Y en ese caso estaba Tabacalero, en ese caso estaba Centrales, en ese caso estaba Cafetaleros y en ese caso estaba Ganaderos. Y preferimos adoptar estos cuatro nombres y entonces buscar dos nombres para la agrupación industrial de Mayaveque y las Tunas-Gramas, pero que fueran dos nombres que tuvieran una linealidad, que tuvieran una coherencia con los nombres anteriores escogidos. Y se evaluó de todos los nombres propuestos por la población y por eso se eligió en un trabajo de mesa, considerando la opinión de la Comisión Nacional y de la Federación, en este caso se propuso el tema de portuarios para la agrupación de industriales Mayaveque y de igual manera agricultores para la agrupación de las Tunas-Gramas. Habían otros nombres que es cierto que tuvieron en la población, también fueron propuestos por la población, que tuvieron un número mayor de votos, como es el caso, por ejemplo, de Centauros, que todos conocemos, o Almendares. Pero se entendía que con el resto de los equipos que identificaban a las agrupaciones antes señaladas, como eran cafetereros, agricultores y demás, no tendrían una linealidad con estos nombres. Entonces, por eso buscamos que tuvieran una identificación con elementos que identifican puntualmente las provincias por momentos que han pasado estas provincias en el largo de su trayectoria y desarrollo. El tema ha sido muy polémico de verdad. El comisionado acaba de explicar cómo fue el proceso y reconoce que cuatro de los seis nombres los eligió la población por mayoría de votos. En el debate hay quien piensa que los nombres puedan ser feos, bonitos, antiguos, adecuados o no, pero cuatro de ellos fueron favorecidos por los aficionados que votaron en la encuesta. Ahora bien, la mayor discordia está con los portuarios y agricultores, que no recibieron la mayoría de los votos, ni se sabe quién los propuso, pero los eligió la dirección del Béisbol para buscar coherencia, según acaba de explicar el comisionado. Aquí, en mi opinión, hay que señalar dos elementos. Está la intención de consultar con el pueblo, y esta no es la primera vez que se hace. Se viene haciendo desde la construcción de la Estrategia Nacional del Béisbol con el inolvidable comisionado Ernesto Reynoso. Y en nuestra opinión, eso, que se consulte, es algo positivo y ojalá se siga haciendo. Pero, tomemos como experiencia esta situación para cuando se vuelva a lanzar una encuesta, explicar con antelación qué queremos o qué buscamos con esa encuesta. Le comunicamos previamente a los aficionados que no se trata de un concurso de popularidad para premiar a los ganadores, sino una consulta solo para obtener opiniones y, a partir de esos miles de criterios, tomar una decisión lo más coherente posible. Este fragmento de las declaraciones del comisionado corresponde a una entrevista más larga, donde el directivo valora también lo que hizo Grant Van Harlen y cómo nos proyectamos para conformar el equipo Cuba que asistirá al Clásico Mundial de marzo de 2023. Espere esta entrevista completa esta noche a las 9 de pasado Meridiano en el programa Noveno Inic del Canal Caribe. El comisionado también iba a hablar en esa entrevista del Campeonato Nacional Sub-23, pero nos acaban de informar hace muy pocos minutos desde el Inder que se aprobó la celebración del certamen Sub-23 a partir del 2 de agosto. Así que tendremos más detalles en próximas emisiones. Hasta aquí el Deporte. Buenas noches.